Música 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 Bueno, pues enués hoy estamos con algo algo bonito, algo cumbia, rica y sabrosa Bueno, que sigamos disfrutando de la mejor manera nosotros somos la sinnosa superciboda Número 2 Y nuestro mayor deseo Que todos ustedes se la pasen De la mejor, por supuesto, seguimos Oigan nomás lo que se viene a continuación Voy a dejar de llamarte Para ver si me extraña Quiero ver si en tu alma Existe la misma sanidad Si sientes calor Para escuchar en mi voz O si soy solo un sueño de tu corazón Voy a tratar de este miedo Voy a forzar el amor Ya que nadie te ríe Tú no tienes amor Por una parte te pierdo Por otra soy ganador Pero te voy a amar Para el final de tu amor Te llamo, te llamo Así te llamo Me quedé bien pegado en el teléfono Te amo, te amo Te llamo Y espero la llamada de tu corazón Por otra soy ganador Y espero la llamada de tu corazón Te llamo, te llamo, te llamo Y espero la llamada de tu corazón 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 Me tiene mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón Mi corazón, 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 mi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!